Mmm, sin nada que hacer hijo de toda su pinche verga. ¿Quién estará jodiendo a estas horas de la mañana? Hola. ¿Quién eres tú? Soy David, escucha que ya estás aburrido. Te tengo la solución. Wow, nunca me lo había imaginado. Gracias extraño. No hay de qué. Hora de jugar. Muy buenas chicos de YouTube, pues vamos a hacer un nuevo video con David y Rena. ¿Cómo están chicos? Hola. ¿Cómo están? En este video estaríamos jugando a... ¿Cómo se llama el juego? No me acuerdo. Estaremos jugando Breaking Point. No cagas tanto como YouTuber de 2011, Dios. What the fuck? ¿Quién no digas eso? ¿Qué estás diciendo? No sé cómo decirlo, pero puedes... Just shut up, Werner. Bueno, esta chida mi skin. Mira, parezco tener pelo. Bueno, mi skin parece de norteño. Y mi skin parece de meme. Es como... un sheriff en otro sheriff. Pero mira, tienen que disparar justo cuando diga shit, yo digo... ¡No! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Lo siento, Rena. Ya me volví bueno. Ya me volví clonesto. ¡No! 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 ¡Ya vete a la vez! ¡Ah! ¡Eso tenía hitter! ¡Eso tenía hitter! ¡Oh, mira cómo quedé! ¡Empalado! Hola tu chico me la cacu Bolas Lanzador de bolas Sii Bombar las puntos Si Saludos chico Voy a A la verga Yo digo que fue La 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 tocino Ey No El que ¿Qué pasó? No Ganado agarrar dale kitti dale dale un ataque loli ataque loli le compra un maizal que es esto Ven para acá no, espere What did you say bro? no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no El N1 ¡No! 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 He muerto He muerto con una sonrisa en la cara como todos los flotazos de anime basura Bueno, cantemos la canción de Barbie, ¿como iba? ¡Isa es River! ¡Irararazi! ¡Ah, tiene copyright! ¡No! Cuando la cantas no tiene copyright así que la podemos cantar ¡Vale! 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 conciencia soy yo este es tef este es creo que es rena creo que es rena noo es tef aca 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 ander es un gato wow 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 aaaah aaaah ricky puu uy por que soy el amigable troll del vecindario es kitty nooo noo se va a ganar la fiesta a morir a morir jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video Gracias por ver el video